Mira, este es un embrión de pochuelo a los seis días, y este es un embrión, un feto humano, a las 12 semanas de gestación. Es increíble, es increíble lo que está ocurriendo en el mundo. Bien dijo el Señor Jesucristo que en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mira la joya que me encontré, la noticia que me encontré en un sitio llamado opinioncristiana.com. La legislatura alemana aprobó recientemente una ley que prohíbe la matanza de embriones de pochuelos de seis días, ya que son sensibles al dolor. No se puede abortar la gestación de un pochuelo de seis días, porque es sensible al dolor. Mientras tanto, en la misma Alemania, los bebés humanos son torturados y asesinados legalmente en el útero hasta las 12 semanas de gestación. Y no les importa si los bebés sienten dolor. La ministra de Agricultura alemana, Julia Klöckner, inició un proyecto de ley que prohíbe la matanza de polluelos machos. 45 millones de polluelos machos son sacrificados anualmente en la cría de gallinas ponedoras alemanas. Los polluelos machos no pueden poner huevos o producir suficiente carne tan rápido como para ser engordados y sacrificados. Los legisladores alemanes han decidido que, a partir del 2022, se prohibirá matar polluelos machos, ya que los embriones de pollito son sensibles al dolor desde el sexto día, desde el séptimo día. Por lo tanto, las granjas deberán utilizar métodos para determinar el sexo de los polluelos antes de que eclosionen para que puedan ser retirados de la cría. Además, a partir del 2024, será necesario utilizar métodos para determinar el sexo del embrión del polluelo a una edad más temprana para que pueda eliminarse mientras está en una etapa menos desarrollada, asegurando así que los embriones de pollito no sientan ningún dolor. La Asociación Alemana de Bienestar Animal expresó su alegría por esta sugerencia, pero criticó que esta prohibición, en dos etapas, no prohibirá realmente la matanza de embriones de polluelo sensibles al dolor hasta el 2024. Están preocupados porque todavía van a pasar otros tres años sufriendo los pobres pollitos. David Engels, catedrático de Historia Romana de la Universidad de Bruselas, tuiteó sarcásticamente, cuando el embrión del pollo disfruta más protección de la vida que el embrión humano, sabes que has llegado a la mejor Europa de la historia. Y es que en Alemania, como en la mayoría de los países, los bebés humanos no nacidos pueden ser asesinados a través del aborto por cualquier razón, hasta las 12 semanas de gestación. Y por otras razones, los abortos se permiten incluso más tarde durante el embarazo. Fíjate esta información. A las 8 o 9 semanas, los bebés por nacer han desarrollado párpados. Abren y cierran sus ojitos, como diríamos coloquialmente. Entre las 9 y 10 semanas, el bebé puede dar volteretas, saltar, entrecerrar los ojos contra la luz, fruncir el ceño y tragar. Alrededor de las 11 o 12 semanas, la anatomía del bebé se vuelve claramente masculina o femenina. La cara tiene una forma definida y características únicas, y han surgido las papilas gustativas. A las 12 semanas, los bebés pueden saborear. La evidencia científica, te voy a dejar abajo el link a esa evidencia científica, muestra que los bebés por nacer pueden sentir a partir de las 12 semanas o más temprano. Los abortos, los abortos de bebés, a las 12 semanas de gestación, resultan en un dolor insoportable para los bebés a medida que son arrancados del vientre de su madre. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. No cabe duda que somos unos locos e ignorantes. Isaías 5.20 Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Se preocupan y hacen leyes porque unos animalitos sufren dolor cuando su gestación es interrumpida a los seis días. Sin embargo, por cualquier razón que se le ocurra a la portadora de la vida humana que está en su vientre, un bebé de 12 semanas puede ser torturado, asesinado y arrancado del lugar donde se supone que debería de estar más protegido que en ninguna otra parte. Dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 22.11 El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Versículo 20 El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Hermanos, con toda la maldad que está creciendo en la humanidad, con el amor que se está apagando en casi todos, hermanos. ¿Qué es lo que podemos decir los cristianos? ¿Qué es lo que podemos decir cuando dice el Señor, he aquí vengo en breve? Solo podemos decir, sí, Señor Jesús. Ven. ¡Suscríbete al canal!